Bueno, nos juntamos a la gente que todavía no está habilitada esa calle, por lo cual las motos pueden ser de particulares, que incluso pueden estar trabajando ahí, seguramente no se va a permitir eso. Suponemos. ¿Qué tal Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Es cierto que todas las obras, por este contexto electoral, han llegado sobre el final, pero evidentemente generan inconvenientes viales, ojalá que se puedan superar rápidamente. Claro, lo que crea esta persona es que usan los lugares para estacionar las motos y seguirá así. Seguramente no va a ser así. Está prohibido que estacionen ahí, en ese tipo de calles de trocha más reducida. Bien, Pablo. Hoy seguramente quienes han transitado por Plaza Olmos frente a la Municipalidad se han encontrado con un verdadero paisaje encantador de chicos jugando, disfrutando, lo que tiene que ver con los 10 años de la jornada socioeducativa que impulsa la Municipalidad. En tiempos donde se piensa la situación de los menores, en la violencia, en la inseguridad, bajo ese concepto, lo que en realidad se está planteando es la restricción de derechos. Y la alternativa ante esta situación es la generación de oportunidades. Por ejemplo, dando esa opción, después de clases, de poder realizar distintas actividades. De eso se tratan estas jornadas socioeducativas que en algún momento refirieron a un premio ciudadano destacado, un reconocimiento a quien en aquel momento era el subsecretario de Educación, Fernando Lagrave, porque realmente generaron un impacto muy fuerte en el trabajo barrial. Una década después se puede vislumbrar como más de 1.300 chicos cada año efectivamente aprovechan esta instancia. Para quienes van a la escuela a la mañana, las alternativas son durante la tarde y viceversa para quienes van durante el turno tarde. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, tienen desde apoyo escolar a tareas recreativas, deportes, huerta, inglés. Son muchísimas las opciones y realmente se da esa efectividad cuando uno observa los trabajos como pudimos apreciar en la exposición que se hizo durante la jornada de hoy. Son medio centenar de educadores en un proyecto que lleva una inversión de 4 millones de pesos y que se ha convertido en una política de Estado. Los chicos fueron protagonistas de una tarde realmente encantadora. Participando cerca de 20 instituciones, 12 escuelas también, cerca de 50 docentes. Tenemos 12 escuelas también en las cuales también tenemos participación en lo que le damos la posibilidad integradora a cada uno de esos chicos de entre 6 y 12 años, que son de aquellas escuelas públicas que no tienen la posibilidad de tener una doble jornada. De esta manera el municipio ha entendido a través de lo que ha sido toda la planificación y la puesta en marcha en cuanto también al valor, en cuanto a presupuesto para que esto se pueda dar. De hogar abierto, venimos a ver cómo autan y venimos a repartir cartas y todo eso. ¿Ustedes qué hicieron para este evento? ¿Han hecho unas cartas? Sí. A ver, mostrame, ¿de qué se trata eso? De... ¿Son cartitas que ustedes entregan a la gente? Sí. ¿Y qué dicen estas cartas? Eh, dicen cosas, que se trata de cosas. De lo que trabajamos, de la... Oh, de la solidaridad. Solidaridad, sí. Sí. Oh, y de la belleza, de la belleza y... Y la bondad. Y la bondad. Y de la bondad. Bueno, contame, ¿qué están haciendo? Billeteras. Sí, ¿cómo las hacen estas billeteras? Con caja de leches. ¿Y esto quién les enseñó? ¿Cómo aprendieron? Eh, las señas. ¿Sí? ¿Esa sabía hacerle? ¿Les dijo? Sí. ¿Y es muy difícil hacerla? No. ¿No? ¿Es fácil? ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, hacer una billetera? Un ratito. Cinco minutos. Primero se corta todo, se plega, o sea, se va haciendo. Después se corta toda la parte, el resto, que no sirve, y se deja una parte de la tapita. Entonces, después tú se dobla y queda así. Y una vez que queda así, pasa un dibujo o tela, y se lo pega todo acá, con todo plasticola. Esas son más livianitas, más fáciles de llevar. Así se abre, y acá dentro se abre. Y queda así. O sea, queda acá de plata y acá de las monedas. Es cierto que no resuelven todo, una problemática que es muy compleja en Río Cuarto. Aquí estamos hablando de chicos de las escuelas primarias, en los colegios secundarios. Es más fuerte el impacto de aquellos que no estudian ni trabajo. Son 900.000 en todo el país. Es también más de 500 lo que sucede aquí en Río Cuarto. Pero sí es un elemento que va más allá de un paliativo. Es una verdadera oportunidad. Y lo veíamos como los chicos lo aprovechan integralmente allí, en sus barrios, con sus papás, con sus docentes. Una muy buena opción la que se está dando con la jornada socioeducativa. Sí, y los ponen en protagonista de algo muy interesante. Gracias, Pablo. Buenas noches. A ustedes. Buenas noches.